Un saludo muy especial para la revista Mi Bici, estamos hoy en Bike House Dream en Bogotá, queremos presentarles nuestra gama de bicicletas eléctricas, donde estamos hoy en nuestro lanzamiento, tanto de la tienda como de nuestro producto eléctrico y nuestro programa Project One. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de la Powerfly 7 Full Suspension, una bicicleta multipropósito con componentes y batería Bosch, motor Bosch, ideal para aquellos ciclistas que están buscando vivir una experiencia diferente, aportándole al tema de movilidad y a la innovación por medio de esta marca, excelente marca Trek. Bienvenidos y muchas gracias. ¡Gracias!